El 17 de octubre de 1945, día en que en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical exigía la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, se la conmemora como el día de la lealtad. El entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, Perón, había promovido los derechos de los trabajadores. Una gran cantidad de manifestantes pedían por su libertad. Al año siguiente Perón sería elegido presidente de la nación. Al llegar el mediodía la ciudad está paralizada. Los vecinos de los barrios céntricos miran desconcertados a las caravanas de hombres y mujeres humildes vestidos con ropa de trabajo. A las 4 de la tarde la Plaza de Mayo está colmada de manifestantes. Piden por la libertad de Perón. Aseguran que no van a abandonar la plaza hasta tener novedades de él. El peronismo es un sistema de vida para todo el mundo, no solamente para los menos que tienen. Pero lamentablemente no supimos comprenderlo ni al viejo ni a Evita. Porque este 17 de octubre se lo debemos a Evita, que se remangó la pollera y salió a buscar a su gran amigo, que era el presidente de Secretario General de la Carne, Cipriano Reyes se llamaba. Tuve el orgullo de conocerlo. Y nosotros en el 45, cuando vamos a elecciones, vamos por el sello prestado del Partido Laborista. Perón-Quijana era la fórmula, ganamos como Partido Laborista. Y después en otros congresos venideros se hizo el Partido Justicialista, Peronista. El espacio político que más nos contiene a todos y que además es el que en circunstancias como estas tan difíciles para nuestra patria, es siempre realmente el peronismo el que saca las papas del fuego. Bueno, hace referencia un poco, decías justamente a la situación que está atravesando ahora. ¿Qué opinás del peronismo de ahora? ¿A un mes de las elecciones, ante justamente unas listas de unidad? Bueno, yo por lo menos estoy muy conforme de que se haya logrado esta unidad porque creo que realmente solamente vamos a salir adelante con todos. Cuando uno dice con todos, lo que quiero decir es realmente con todos lo que queremos lo mejor para esta patria, que creemos realmente, que creemos en la justicia social, que creemos realmente que es necesario reflotar esta economía. Y bueno, que la única manera de tener una patria justa, libre y soberana es realmente levantando este estado de cosas entre todos. Las batallas que se ganan mejor son las que se hacen con el corazón y yo creo que fue el pueblo peronista, ese histórico 17 de octubre fue lo que le dio Perón, ¿no? Ese abrazo del corazón y militar para poder ganar este 27 de octubre y expresar nuestro voto en las urnas y pedirle el acompañamiento a todo el pueblo en esta fecha tan histórica. Un poco nos une el espanto, ¿no? Sabiendo que venimos de un gobierno que actualmente está prácticamente llevando a todo el pueblo a la sumisión y prácticamente perdiendo muchos de los derechos de los cuales hemos, durante mucho tiempo hemos ido ganando y eso prácticamente nos llevó a juntarnos y a reconocer que estando juntos podemos ser más fuertes y podemos defender al trabajador y al humilde principalmente, ¿no? Pasadas las 11 de la noche, Juan Domingo Perón sale al balcón al encuentro de los trabajadores. Recuerden trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan, a levantarse en esta hermosa patria, la unidad de todos los argentinos.